Hoy compartimos otra vez en una mesa de café El mismo ambiente aquel, la calle, la ciudad y algunos años más Hoy nuevamente estás aquí y sin embargo no es igual El tiempo se marchó y solo nos dejó recuerdos nada más Hoy que te vuelvo a ver siento renacer otra vez en mí La dicha que perdí, que se apagó sin ti No te preguntaré si lograste hallar la felicidad Di que no es tarde ya para brindarte, para brindarte amor Hoy que te vuelvo a ver Siento renacer otra vez en mí La dicha que perdí, que se apagó sin ti No te preguntaré si lograste hallar la felicidad Di que no es tarde ya para brindarte, para brindarte amor No te quiero Gracias por ver el video.